Telemundo 12, un gran equipo periodístico, es la imagen de la información. De lunes a viernes, a las 12.30, Telemundo Primera Edición. A las 20, Telemundo Edición Central. A las 23, Telemundo Tercera Edición. Y los domingos a las 20, el clásico Telemundo Dominical. Con toda la información nacional, internacional, política, deportiva y de espectáculos. Corresponsales en el interior del país y el servicio exclusivo de CNN. CNN. Flashes informativos cuando la noticia lo requiera. Telemundo 12, el de mayor audiencia, porque usted nos eligió. Este verano, Daze te regala cientos de lucidez para vos y tu mejor amiga. Un día de spa, almuerzan, vas a la peli, al shopping, al cine y a bailar. ¿Encontrás tu número de la suerte en los packs de Daze? Llama para registrarlo y pasa un verano a Lucidez. ¡Gracias! ¡Gracias! En cualquier parte del territorio nacional, llegamos en forma rápida y con una solución real. Para que usted disfrute su viaje con tranquilidad. ¡Gracias! 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 Disfrute su viaje con tranquilidad. De su auto, nos encargamos nosotros. Carap. Ser socio vale la pena. Jardín Las Palmas Jardín Las Palmas le ofrece para el verano el asesoramiento y la caridad que su casa y jardín necesitan con las mejores variedades en árboles y plantas Jardín Las Palmas La naturaleza al alcance de su mano lo espera de lunes a sábados en Burgues 3166 y su cruzal Positos, 21 de septiembre, esquina Benito Blanco Aceite río, río, río El aceite preferido Río, río Siempre está en nuestra mesa Aceite río, río, río Si sabes lo que te digo Lo más sano que da la naturaleza Aceite río de maíz Para gente feliz Aceite río, río, río Aceite de maíz Río de la Plata Para gente feliz En Alicia Risotto efectividad a ritmo acelerado Con el nuevo método secuencial resultados visibles en 4 y 6 semanas El único tratamiento que reduce tus zonas difíciles y alisa la celulitis a la velocidad de la luz Alicia Risotto Te mereces lo mejor 711-5007 Con Uruguay Fin de Semana las comunicaciones interdepartamentales entre las 0 horas del sábado y las 24 horas del domingo cuestan solo 1 peso 23 el minuto desde su empresa o su hogar Uruguay Fin de Semana de ante él ¡Cacho de la Cruz! Mil perdones de verano Bienvenidos a Punta del Diablo ¿Tú es el más pique de día o de noche? Ni de noche ¿Has hecho cangrejo por acá? Algo lo que es ¡Dormilones! ¡Dormilones! Con todo el humor los invitados y las locuras del licenciado Orlando Petinati ¿Qué haces con el chancho en el verano? ¡Fraspirámos los dos! Un encuentro ineludible ¡Nueve! 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 ¡Le gané a Rada! Mil perdones de verano Este miércoles a las 22 Aquí en Tele 12 Auspician Voltaren Emulgel Y Saturno Mayor protección al precio justo